Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a charlas sobre marketing y emprendimiento. En este espacio, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Quédate conmigo porque hoy me acompaña un invitado muy especial. Milton Navarro es especialista en redes sociales, marketing online y marca personal. Desde 2015 trabaja en Infojobs, el portal de empleo líder en España, donde comenzó su carrera como Community Manager y donde actualmente es Content y Social Media Manager. Nilton ayuda a las personas a mejorar su vida profesional para que consigan el empleo de sus sueños y también asesora a empresas para atraer el mejor talento a sus plantillas. Reconocido como uno de los profesionales más influyentes de los recursos humanos y galardonado con el premio Impulso al Cambio Digital, actualmente Nilton también ofrece formaciones y conferencias sobre marca personal, redes sociales, marketing online, empleo 2.0, felicidad y transformación digital. Bueno, bienvenido Nilton, muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos este ratito de tu tiempo, es un placer. Encantado de estar aquí contigo Lorena. Para quien no te conozca, podemos contarles que eres especialista en marca personal, en marketing online, en empleo 2.0, que además eres Project Manager y Social Media Manager de Infojobs y haces un montón de cosas, ¿no? Eres un poco el hombre orquesta porque también tienes tus propios proyectos. Entonces, de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? Pues una de las cosas que más me gustan es, y sobre todo también que va muy afín a Infojobs, es ayudar a las personas a crecer profesionalmente. Y desde que nos conocimos, Lorena, tú te acordarás en esa entrevista en tu blog, que de hecho una de las cosas que más me mueven es, pues, ayudar a esas personas porque contribuimos, ¿no?, a mejorar nuestra sociedad. Y eso me llena mucho, es muy satisfactorio. Y por eso también desde mis redes sociales, desde mi blog, conferencias, pues siempre estoy ahí, además de motivando, animando, dándoles motivos para seguir adelante, pues ayudándoles a seguir creciendo y sobre todo aprender o enseñar es aprender dos veces. Cuando tú enseñas también estás aprendiendo y conociendo más personas, pues es muy enriquecedor. Así es, así es. Y por curiosidad, para quien a lo mejor le suene de nuevas el término y para ahondar un poco más en ello, ¿cómo defines tú el empleo 2.0? Pues, mira, el empleo para mí es un trabajo, realmente es disfrutar también de lo que haces. Y para mí el empleo 2.0 es tener una muy buena estrategia de tu vida profesional, pero sobre todo de manera digital, ¿no? Hoy en día, y lo hemos visto a raíz también desde marzo para acá, que las profesiones digitales y sobre todo la transformación digital se ha visto tanto a nivel profesional como a nivel empresarial. Así que tenemos que tener ya esa estrategia, ¿no? Cambiar ese chip de cualquier categoría profesional, porque esto no es solo de categorías, es a nivel general ya de ser 100% digitales. Se dice que, en este sentido, un poco también está, hila mucho con la marca personal, que es, yo creo, el tema que más voy a tratar contigo hoy, porque voy a aprovechar que eres experto en eso para que nos cuentes un poco más. Se dice que la marca personal es el nuevo currículum. Y a mí me gustaría saber si tú estás de acuerdo y por qué consideras que es importante, hoy en día, cuidar y desarrollar nuestra marca personal. Pues es verdad, ¿eh? De lo que comentas, que se dice que el currículum va a desaparecer. Y aquí, para que todas las personas que nos están escuchando y viendo, yo creo que van a decir, ¿pero cómo es posible? No quiere decir que vaya a desaparecer tal cual, sino que se está transformando también el concepto de dar a mostrar nuestro talento, dar a mostrar nuestras habilidades, conocimientos, a través de también una nueva herramienta, ¿no? Una nueva visión que es la marca personal. El currículum seguirá, por supuesto, es muy importante tener, ¿no? En un PDF, en un papel, en una plataforma, pues toda esa información, pero lo que sí vemos, y también para que, como un ejemplo, ¿no? Para que vean también de la importancia de la marca personal es, cuando nosotros entramos a un proceso de selección, por ejemplo, te apuntas a una plataforma de empleo, como puede ser Infojobs, tú entras a un proceso de selección, pasas diferentes filtros, hasta que llegue ya la entrevista telefónica, entrevista presencial, pero ya para llegar a esos pasos, ya han mirado tus redes sociales. De hecho, según un estudio de Infojobs, más de la mitad de las empresas en España miran nuestras redes sociales antes de contratarnos. Y en nuestras redes sociales podemos mostrar nuestra marca personal. Las redes sociales son una gran herramienta para mostrar ese talento, esos conocimientos, esas habilidades, esos hobbies, ¿no? Esas habilidades personales que nosotros tenemos. Y si nosotros realmente cuidamos y mantenemos y seguimos creciendo con nuestra marca personal, pues vamos a generar mucho más oportunidades que otras personas u otras candidatas. Claro. A raíz de esa colación que dices de que cada día más las empresas miran las redes sociales, o que cuando ya hemos pasado el filtro de la entrevista y llegamos a la entrevista presencial o a la entrevista telefónica, ya han mirado nuestras redes sociales. Yo te iba a preguntar, aunque me imagino que ya me imagino la respuesta porque sea depende, pero si las redes sociales son amigas o enemigas de la marca personal. Mira, para mí, y siempre lo comento en las ponencias, para mí las redes sociales es una gran herramienta profesional que si las utilizamos bien, de manera responsable y correctamente, te pueden impulsar a generar muchísimas más oportunidades laborales, a generar muchísimos más contactos, conocer fantásticas personas, tener más oportunidades de empleo y que los mismos reclutadores, reclutadoras, lleguen a ti a través de las redes sociales porque están interesados en tu perfil profesional, en todo lo que sabes hacer y eres capaz de hacer. Así que, para mí es muy importante que seamos conscientes de que si no las utilizamos bien, también nos pueden tener malos momentos, vamos a decirlo así, y hay personas que se ha visto de cualquier sector que han perdido su trabajo por un mal uso de las redes sociales o por una mala actuación, actividad, publicación o un video o un tweet. Entonces, aquí no es depende, sino es poner foco y atención que si los utilizamos correctamente es una gran herramienta, pero si no, pues también pueden ser un enemigo, que tú solo lo has hecho, ojo, ojo. Claro, claro. Por eso digo que depende de, al final son herramientas y depende de cómo las personas utilicen esas herramientas, pues al final podemos conseguir unos resultados u otros. Puede que la mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando hoy, pues puede que se pregunten, ah, pues yo también tengo una marca personal. No lo sabía, ¿no? ¿Qué tenía? No sé qué consejos les podrías dar tú para que empezaran a potenciarla y también si crees que es algo nuestro, innato, o que realmente se inicia cuando nosotros conscientemente decidimos sacarla a la luz. Sí, yo creo que aquí lo importante es que para todas las personas que a lo mejor aún no han potenciado su marca personal, que al fin y al cabo todos tenemos una marca, ¿no? Todos tenemos tu nombre, tu apellido, tus habilidades, tu profesión, pues lo tienes que demostrar, ¿por qué? Porque vas a generar muchísimas más oportunidades y lo seguiré repitiendo porque mostrar tu talento a través de tu marca personal es muy importante tanto, y ojo aquí, debes estar alineado y ser coherente en lo que tú haces en el mundo digital, en el mundo 2.0, como en el 1.0, ¿no? O sea, como por ejemplo, si vas a una feria de trabajo y de manera presencial y sobre todo conoces a una persona que a lo mejor te ha visto por redes sociales y no corresponde con esa imagen que tú estás dando, pues no eres coherente con tu marca. Ahora, por ejemplo, con Lorena, Lorena Mami, bueno, nos habíamos compartido algunos artículos, pero es la primera vez que nos estamos viendo. Totalmente. O sea, que también va a haber así como de, mira, si es igual que en las redes sociales, si es el mismo, porque eso es muy importante, cuando te dicen, ay, qué bueno, pues la verdad es que eres igualito, que te lo dicen, es igualito en las redes, cómo te comportas o cómo hablas o cómo estás ayudando, contribuyendo, pues claro, eso es lo de tu marca personal, que te la llevas para todos lados. O sea, que eso es muy importante. Y antes de pasar al siguiente tema, me gustaría también compartir, sobre todo hablando con el tema de las redes sociales y de la marca personal, Lorena, no sé si sabías, pero como te comentaba, muchísimos profesionales antes de contratarnos revisan nuestras redes sociales, pero ¿sabes cuál es el top 4 de las redes sociales que están revisando? Pues no, pero me imagino que LinkedIn tendrá que estar ahí en un puesto alto de las 4, ¿o no? Vale, pero ¿cuál crees que sea la número 1? ¿Por cuál apuestas? Yo apuesto por Instagram. Por Instagram, vale, muy bien. Pues este es un estudio que se hizo en Infojobs, donde les preguntamos a los profesionales de recursos humanos de cuáles son las 4 redes que revisaban. Este estudio es, ahora sí que es del último, obviamente antes de la pandemia, seguramente ha cambiado y ahora os comentaré por qué, pero en primer lugar está Facebook. Ah, mira. En segundo, LinkedIn. En tercero, Instagram. Lorena, así que ojo. Y cuarto, Twitter. Ajá. Este mismo estudio que se hizo, porque se va replicando cada año, Instagram estaba en cuarto lugar. Y Twitter en tercero. Es decir, que han cambiado de estudio. O sea, que han cambiado. Y Instagram va creciendo. Y por qué decía que es muy importante darle continuidad a este tipo de estudios, porque vas viendo la evolución. Yo me atrevo a decirte que este estudio, cuando salga el nuevo, cuando lo lancemos, y si lo haremos después de la pandemia, TikTok aparecerá por ahí. Ajá. ¿Por qué? Porque es una de las redes sociales que han muchísimo, han crecido durante la pandemia. Total. Es una muy buena red social, si lo sabes utilizar, porque luego de eso sí te encuentras cada cosa. Pero también es muy importante que veamos también cómo van evolucionando las redes sociales y que los profesionales, pues, también quieren conocernos. Más que, a lo mejor puedes pensar, es que están chafardeando de información. No, es información que tú has puesto. Es información pública, si es que lo tienes en tu perfil público. Y, al fin y al cabo, van a ver y conocerte un poquito más de ti. Claro. Van a ver qué haces, cómo eres, y eres el mismo, ¿no?, del currículum, porque en este mismo estudio se hablaba también de cuáles son los motivos por los cuales se había descartado a una persona por sus redes sociales. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Pues, el primero, el primer motivo son la incoherencia o mentiras entre lo comentado en la entrevista de trabajo y lo que se publica en las redes sociales. Vale. Por eso también es muy importante que seas coherente con lo que haces. Qué guay, qué interesante. ¿El segundo? El segundo es el de las fotos publicadas y los videos. El tercero es faltas de ortografía graves. El cuarto es faltas de respeto hacia otros usuarios. Le sigue opiniones radicales sobre otros temas como religión, racismo, orientación sexual, temas políticos de manera radical. Y, por último, es hablar mal del jefe, compañeros, o empresas en las que has trabajado. Guau, guau. Qué interesante, porque sí que realmente yo creo que puede haber muchas personas que sin querer utilicen las redes sociales de determinada manera y luego, pues, pase esto, ¿no? Y me sorprende porque no solo se aprecia, pues, oye, que tú tengas, por ejemplo, lo obvio, ¿no?, comportamientos radicales o comportamientos de faltas de respeto a otras personas o a los jefes o a las empresas donde has trabajado, ¿no? Eso era como lo obvio, pero, por ejemplo, lo de las faltas de ortografía me ha gustado mucho porque, al final, en las redes sociales también se tiene que escribir bien. Correcto, correcto. Sí, aquí lo que nos comentaban que era también las faltas de ortografía, además, que es muy importante, es que ahí también se fijan en cuidar el detalle de todas las cosas que vas haciendo. Entonces, también como que estás dando también información con las cosas que compartes. Y aquí, si no cuidas también todas las cosas gramaticales a nivel de ortografía, pues, también puede ser una cosa en contra de ti. Claro, claro. Jolín, qué interesante, la verdad. Vamos a hablar un poco de los momentos actuales ya que has sacado el tema de, bueno, pues eso, de a partir de la pandemia y un poco cómo está cambiando todo el contexto. Vivimos un momento, yo creo, que de cierta incertidumbre a nivel laboral bastante importante, igual que a nivel económico y así. No sé qué papel, en un contexto como este, que es tan incierto, que es tan confuso a veces, que no sabe muy bien qué va a pasar, no sé qué papel puede tener la marca personal. Si realmente es ahora, en estos momentos de crisis, cuando más nos puede interesar potenciarla, por lo que dices tú, porque pueden surgir nuevas oportunidades. No sé, ¿qué opinas tú? Pues, no creo que sea a raíz de la pandemia que haya crecido más, sino que, como no, o sea, como estábamos todos en el mundo digital, todos estábamos ahí metidos, ¿no? Tanto a nivel de entretenimiento, a nivel de formación, a nivel de empleo, buscar trabajo, etcétera. Pues, la marca personal ha cobrado mucho más importancia en ese sentido. Por eso es muy importante y nosotros ya lo veníamos trabajando desde hace muchos años, tanto a nivel de Infojobs o desde el Congreso de Personal Branding Lab Day, que es el congreso más importante a nivel de marca personal, que veníamos ya empujando, ¿no? A todas las personas de, velo trabajando, ve cuidando tu perfil profesional, que al fin y al cabo es tuyo y te lo llevas para todos lados y te va a ayudar a ti a crecer. Y tampoco es de un día para el otro, ¿no? Posicionarte en ese sector o en tu profesión no es de un día para otro. Entonces, cuanto antes empieces, como es un trabajo del día a día y de crear contenidos y de cuidar mucho esa presencia y de hacer colaboraciones y sinergias, pues, claro, de un día para otro no vas a tener de repente tu marca personal perfecta. O sea, tienes que irlo trabajando. Claro, es importante irlo trabajando día tras día, mantenerlo y sí, comentar aquí una cosa muy importante, que si te encuentras en algún momento de personas, porque eso lo hemos visto también a través de la pandemia y a nivel de marca personal y otras categorías profesionales. A nivel de marca personal nos hemos encontrado con personas que vendían sus pseudo cursos o formaciones de marca personal y en menos de un mes serás el megacrack de quién sabe qué nicho, ¿no? Un referente en tu sector, ¿no? Exacto, y es como de no es así, o sea, también es lamentable que hay personas que se aprovechan de esta situación a nivel de marca personal y a nivel de varias categorías profesionales o sectores o áreas y la marca personal, pues, tienes que irte trabajando que no es ni un mes para nada, sino tienes que irte trabajando haciendo, como comentaba Lorena, sinergias, crear tu nicho de mercado, hacer un buen análisis de autoconocimiento propio a nivel de emprendedor también, que es muy importante para que sepas cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son los puntos que debes mejorar, que debes trabajar y también los débiles, que eso también te ayuda muchísimo para crecer. Claro. ¿Cómo crees que se está reflejando un poco este momento de incertidumbre en el mercado laboral y a nivel empresarial? Pues, mira, una de las características más importantes que estamos viendo primero que nada es que muchísimas empresas han acelerado su transformación digital, que a lo mejor les iba a costar años en conseguir esto, pero, pues, se han visto obligadas para acelerarlo y en menos de un mes ya lo tenían hecho, ¿no? O sea, eso también hay que ver el lado positivo, también una cosa muy importante. También se ha visto que otra cosa muy importante a nivel del mercado laboral que el teletrabajo ha llegado para quedarse, que es otra de las cosas muy, muy importante que hay que remarcar y sobre todo también agradecer que las empresas ya han visto que pueden confiar en sus equipos, que pueden confiar en sus personas, que se pueden trabajar por proyectos, que no es necesario estar como el presentismo, sino que realmente puedes trabajar en tu casa, tener esa flexibilidad y también otra de las cosas que se han visto muy positivo es que cada vez hay más empresas que ya están ofreciendo ya el teletrabajo, donde también un estudio del año pasado se decía que dos de cada diez personas en España, dos trabajadores en España y trabajadoras en España tenía permitido teletrabajar, dos de cada diez. O sea, y ahora, pues, obviamente ya ha aumentado a raíz de esto y sobre todo que han visto ya las empresas que esto ha llegado para quedarse y ahora ya cada una adaptará lo que más le convenga, ¿no? A lo mejor si ya 100% teletrabajo o un modelo híbrido de a lo mejor dos días ir de manera presencial y tres días de manera teletrabajando y nosotros, por ejemplo, yo lo que estoy viendo ahora en Infojobs es que ya hay cada vez más ofertas donde puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, también esto ha acelerado también la transformación digital, el cambio de ese chip y que si estás trabajando por un proyecto no necesitas exactamente verlo ahí 100%, ¿no? O sea, que hay, obviamente, si el sector te lo permite, ojo, el sector te lo permite, puedes hacer ese teletrabajo. Claro, claro, qué interesante. En tiempos inciertos yo creo que también surgen figuras, líderes, que creo que encabezan un poco esa transformación, ya no solo me refiero a lo mejor a líderes públicos que cada uno tendremos en nuestro sector a ciertos referentes, sino también a nivel de las empresas, gente que lidera esos proyectos de transformación, que lleva a su equipo a una nueva situación o a trabajar en nuevos proyectos que requieren ahora las empresas. Yo no sé si podrías contarnos un poco, puesto que también hablas mucho de liderazgo, ¿qué cualidades tiene que tener un buen líder? Pues mira, hay unas cualidades que aquí es muy importante que me ha gustado mucho, que has hablado de líder y eso es muy importante que lo remarquemos porque en las empresas hay muchos jefes pero pocos líderes. Entonces, ahí sí, me ha gustado muchísimo, Lorena, que le hayas remarcado así porque la verdad es que es muy, muy diferente y ¿cuáles son las cualidades o las principales cualidades que debe tener un líder? Pues mira, te voy a hacer si quieres como mi ranking, ¿no? En primer lugar, sería una persona que te empodere, es decir, que te ayuda a crecer tanto a nivel profesional como personal que eso es muy importante. Esta persona o este líder debe de saber reconocer, felicitar y apreciar los logros y tratar bien a su equipo que es muy importante. ser honesto y confiable que eso te ayuda muchísimo, tener empatía con ese equipo de trabajo, saber trabajar en equipo que es fundamental, delegar y confiar en los demás de que si yo te voy a dar este trabajo, yo confío en que tú lo vas a hacer y si no lo haces bien o no llegamos a los resultados, pues también muy importante ayudarle a esa persona que aprenda de los errores porque eso también te ayuda a seguir creciendo a nivel personal y profesional. Así que es otra de las cosas que es muy importante, la capacidad de comunicar es fundamental, tener escucha activa, humildad y sobre todo también que te empodere, que era lo que comentaba al inicio que es fundamental. Esa parte de comunicación un poco, ¿tú crees que, porque hay mucha gente que nace y tú lo ves y dices es un comunicador nato, ¿no? Pero esa parte, según tu experiencia por lo que has visto por todo tu trabajo o tu trayectoria profesional, ¿esa parte también se puede aprender? Sí, sí, hay cosas como tú dices que ya lo tienes como innato, que ya automáticamente lo ves y dices oye, pero qué buen orador o oradora es, ¿no? Pero también hay diferentes claves, prácticas, trucos, si le quieres llamar así, para aprender también a seducir, a persuadir de manera, a través de la comunicación. Así que sí, sí, por supuesto que se debe de aprender y de hecho la comunicación eficaz es una de las habilidades más demandadas por las empresas y no estamos hablando aquí como de hablar en público en cuanto a ser un ponente, sino presentar un proyecto, hablar ante comité y presentar cuáles son los resultados del proyecto que has trabajado con tu equipo. O sea, que la comunicación eficaz es fundamental para todas las personas y por supuesto que se puede ir entrenando, que es la idea. No sé si tienes, ahora que hablabas de que es una de las cualidades más buscadas por las empresas, más demandadas por las empresas, no sé si tienes algún indicador de alguna otra que ahora mismo esté muy en demanda. Sí, pues mira, justamente ya sabes que yo soy de la lista de, entonces tengo la lista de las 10 habilidades más demandadas. Así que mira, vamos a empezar de la 10 a la primera. A ver, vamos a ver. La número 10 es orientación a resultados. Ya sabes que es fundamental que todas las acciones que tú hagas, pues puedas medir cuáles son los resultados que te va a llevar porque de ese modo vas a saber si tiene éxito o no esa acción que has hecho y también puedes ver de qué manera puedes ir modificándola o ajustándola para conseguir esos resultados. La número 9 es tolerancia a la presión, que eso yo creo que ya todos lo vivimos ahora mismo, ¿no Lorena? Totalmente. En la número 8 está la creatividad, que eso ya sabes que es muy importante. En el número 7 está la empatía, la proactividad. En el número 5 está comunicar eficazmente, que es lo que te comentaba. Sí. La cuarta, y yo creo que también es la característica que hemos visto y la habilidad más importante de ahora mismo, la adaptación al cambio. Muy importante también ahora. Súper, súper importante. En la número 3 es tomar la capacidad de tomar decisiones. En la número 2 la capacidad de resolver conflictos y la número 1 trabajar en equipo. Muy bien, muy bien. Me parecen súper cualidades. En realidad, mira, son típicas cualidades que a lo mejor cuando queremos aplicar a un puesto de trabajo y tenemos que redactar una carta de presentación y así, nos focalizamos mucho en la experiencia, en la empresa en la que hemos estado, todas estas cosas y estas cualidades, fíjate, también son súper importantes y también son necesarias para destacarlas, así que seguro que van a venir súper bien. Claro, sí, por supuesto, a través de también de las redes sociales o ya que tú tengas algunas ya innatas con tu marca personal, pues qué mejor que tú lo vayas compartiendo, que vayas dándole visibilidad porque eso te va a ayudar muchísimo en todos tus proyectos. Claro, ya para terminar me gustaría que nos dejaras una reflexión puesto que tú también hablas mucho de felicidad, de felicidad al final en el trabajo pasamos tantas horas ya seas emprendedor por cuenta ajena da igual, al final estamos muchas horas trabajando y por tanto es muy necesario sentir como esa pasión, esa motivación y tal. Yo veo que tú hablas mucho de ese tema de la felicidad y yo he leído que un alto porcentaje de trabajadores no están felices en su trabajo entonces yo te pregunto ¿es importante para las empresas la felicidad de sus trabajadores o debería serlo? Por supuesto es muy importante de hecho para mí la clave del éxito de las empresas es la felicidad del talento que está trabajando en ellas si tú tienes una persona feliz será mucho más productivo tendrá mucho más ideas estará mucho más comprometido y también muy proactivo para hacer diferentes cosas así que es muy muy importante que todas las empresas tengan a su bueno a su talento que me gusta más a su talento feliz así que es súper súper importante y es la clave del éxito ¿Hay algunas acciones concretas que tú por tu experiencia hayas vivido o ejemplos que tú pongas normalmente cuando hablas de esto de empresas que han tomado decisiones por este camino? Pues una de las ejemplos una de las cosas que se pueden hacer siempre es empoderar a las personas y acompañarlos a estas personas con líderes que un líder realmente te ayuda a crecer y en la comparación de un jefe en cuestión de que un jefe pues hasta como que le tienes ese miedo o te impone y claro un líder te acompaña te impulsa te ayuda te motiva entonces claro tú teniendo a un líder a un lado pues ya sabes que vas a hacer puedes hacer como que ya diferentes cosas así que eso es muy importante y sobre todo también tener muy buena comunicación tener transparencia y que también le des esa voz al talento para que también opine que te ayuda a crecer con esa empresa y que juntos como equipo te pueden ayudar a formar una mejor empresa unas mejores acciones para conseguir mejores resultados Pues con eso con ese pensamiento nos vamos a quedar yo creo que tendemos ya cada vez más a eso sobre todo ahora que lo que dices tú la situación nos ha obligado también a muchas empresas que quizás eran reticentes a confiar más en sus equipos con todo este tema del teletrabajo así que ya veremos si acaso dentro de un tiempo te vuelvo a invitar al podcast y volvemos a ver cómo ha cambiado esto cuando salga el nuevo estudio a ver que nuevos estudios a ver por dónde van los tiros y nada te deseo de verdad lo mejor Nilton muchísimas gracias por haber estado aquí y para cuando quieras volver aquí estamos perfecto encantado Lorena un abrazo fuerte y te deseo muchísimo éxito y encantado de verte chao adiós un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte